Todo ser humano tiene derecho a disfrutar de la reputación que ha construido en favor de su imagen. Eso es incontrovertible. Y los estados nacionales han construido sistemas de derechos protectores de ese derecho. Ordenamientos legales para garantizar el ejercicio de ese derecho. Este comentario no se trata de cuestionar ese derecho. Recientemente, un militante del Partido de la Liberación Dominicana se dedicó a difundir mensajes sobre el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, que hacían que Lisandro Macarrulla se sintiera lastimado o sintiera lastimada su reputación. Y lo intimaron para combinarlo a que desistiera del envío de mensajes que pudieran lastimar a Macarrulla. Macarrulla lo hizo mediante abogado. Ahora, una organización hace un cuestionamiento, una denuncia contra Lisandro Macarrulla en la Procuraduría General de la República. Y de forma intimidante, un abogado de Lisandro Macarrulla combina al Ministerio Público que le notifique sobre la denuncia bajo el argumento de poder hacer los reparos a la denuncia. Y todo el mundo sabe que ese no es el propósito, que el propósito es responder con un sometimiento a los responsables de la denuncia ante la Procuraduría General de la República. Esto, evidentemente, que define la vocación de la construcción de tramas intimidantes contra cualquiera que cuestione el ministro de la Presidencia de la República Dominicana, al coordinador del gabinete de Luis Abinader. Probablemente, la conciencia que tiene Lisandro Macarrulla del poder de que dispone en República Dominicana por su origen empresarial, por los grupos económicos que representa, y por la posición que tiene en el Estado Dominicano, lo hagan asumir la convicción de que tiene la posibilidad de intimidar de manera avasallante. Pero se olvida el ministro de la Presidencia de lo siguiente. Ningún funcionario designado por Luis Abinader ha concitado tanto rechazo social como Lisandro Macarrulla. Es más, yo no recuerdo en la historia reciente de República Dominicana que una designación haya caído tan mal a la sociedad como la designación de Lisandro Macarrulla. El tema no es quienes hagan denuncia contra Lisandro Macarrulla. El tema es que la sociedad dominicana se sintió herida, engañada por Luis Abinader cuando designó a Lisandro Macarrulla. ¿Y por qué la sociedad se sintió herida? Bueno, porque Lisandro Macarrulla fue presidente del CONED y todas las posiciones que asumió desde el CONED perjudicaban a la mayoría de la sociedad y defendían el interés de una élite muy pequeñita y la gente no se siente representada en él. Pero a ellos se le adicionó algo que construyó el propio PRM. El propio PRM fue el que construyó la subjetividad en la sociedad dominicana de que todo el que hizo negocio con el gobierno de Danilo Medina y el gobierno del PLD era corrupto. Fue el PRM que construyó esa subjetividad. No fue Domingo Páez, no fue Isidro Labur, fue el PRM que construyó esa subjetividad en la sociedad dominicana. Y ocurre que una empresa de Lisandro Macarrulla contrató servicio con la Procuraduría General de la República más corrupta que ha tenido la historia republicana. Y todavía nadie ha dado las explicaciones que la sociedad dominicana está reclamando de ese hecho. Y Luis Abinader lo designó secretario de la presidencia, de su presidencia. Pero, peor aún, la Procuraduría General de la República no ha ofrecido explicaciones convincentes de que lo único que no era corrupto de la Procuraduría General de la República de Jean Alain Rodríguez, lo único que no era corrupto era la construcción de la cárcel de la Victoria en la que participó una empresa de Lisandro Macarrulla. Ese es el tema, señores. Lisandro Macarrulla no debe mandar a Miguel Valerio a que persiga lo que hacen denuncias y reclamaciones sobre él. Tiene que reclamarse al propio PRM que fue el que construyó la subjetividad de que todo estaba vinculado a la corrupción. Y déjeme decirle, el PRM no estaba lejos de la verdad. Estaba muy cerca de la verdad. Porque lo que ha demostrado la Procuraduría General de la República Independiente confirma lo que denunciaba el PRM. Lo que pasa es que está pendiente de mostrar que esa cárcel de la Victoria se construyó de manera transparente y que ahí no hay nadie que esté vinculado a nada incorrecto. Nadie. Y todavía no se le ofrecen explicaciones a la gente sobre eso. Todavía no se le dice a la gente qué pasó en la victoria. El único que ha intentado explicarle a la gente lo que pasó en la victoria es Roberto Santana y lo que ha dicho Roberto Santana no es nada bueno. En consecuencia, Luis Abinader debe saber que es cierto el ministro de la presidencia tiene derecho a disfrutar de la reputación que ha construido. Si esta ha sido correcta. Pero no es persiguiendo a todo el que diga algo amenazándolo mandándole un abogado el que difame a Lisandro Macarrulla debe ir a responder a los tribunales y el que difame a cualquiera debe ir a responder a los tribunales. Ahora usted lo que tiene que hacer es someterlo a los tribunales y que los tribunales se encarguen. Pero no pueden pretender desde la Secretaría de la Presidencia de la República imponerle una mordaza con amenaza de abogados a la gente que ose reclamar una transparencia que mandato de la ley que ose reclamar que se rinda cuenta sobre cosas que están vinculados al uso de los recursos de todos va de carrilado va de carrilado el secretario de la presidencia va por mal carril va por mal carril porque ocurre que mediante el terror no va a recuperar el rechazo que frente a Luis Abinader tiene la designación de él como ministro de la presidencia. corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma apoya esta plataforma de corrupción al desnudo esta plataforma es quien te informa y quien te defiende esta plataforma es que nos va a servir de transpolín para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la república dominicana gracias gracias